Gracias a ustedes por permitirme llegar a los hogares altagracianos, por estos medios que son tan vistos y escuchados, y así por llegar a toda la provincia de Altagracia y parte del país. Sí, mira, nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer normal, con la ayuda ahora de una, como dijo nuestra honoraria gobernadora, de la policía, de la defensa civil, que también nos apoyan para que las personas tengan más seguridad. Compartan en familia. Aunque sabemos que hay un decreto que establece que se permitirá la apertura de los centros de expendio de bebidas alcohólicas, hay algunas medidas que se deben guardar. ¿Cuáles son? Sí, no es que sea apertura, porque solamente el día 31 y el 24 fue que se le dio apertura, libertad para que puedan gozar y compartir entre familias, sin horario. Pero el horario que se extendió de domingo a jueves hasta la 3, y de viernes a la 4, se le estaban monitoreando y estaban supervisando para que todo transcurra sin problemas, y se evite tragedia. Pero el 31 será las 24 horas. Exacto, exacto. El 31 tiene libertad para poder, en armonía y tranquilidad, sin estar usando exceso de bebidas, que es bueno que se le entienda a la gente, que es un día que va a pasar, y que debemos hacerlo con modernidad, que no pasarnos de bebidas. Pero entonces, ¿qué control ustedes van a tener con el uso de las armas de fuego, y con los menores de edad en los centros de expendio de bebidas alcohólicas? Sí, estamos en eso mismo, supervisando y tratando de que las personas de menor edad, que no deben de estar en horario fuera de lo que establece la ley, consumiendo bebidas alcohólicas dentro de esos lugares. Estamos controlando eso, y en cuanto a lo que es la aporte y tenencia de armas, que por favor, traten de evitar, de no hacer la garabía y la celebración usando armas, porque esos no son los medios para usar, sino que traten de no tirar tiros al aire para que se eviten lamentaciones. Para realizar los carreteos y las supervisiones del lugar, ¿han recibido ustedes algún personal extra para poder hacerlo? ¿O se mantienen igual? Sí, nos mantienen igual. El apoyo más, de más contingente de policía, sí, tenemos algo que nos compete a nosotros, que es el trabajo normal. Pero en estas fiestas navideñas, siempre nos refuerzan más policía. ¿Solo policía nacional? Sí, los otros organismos que están llamados a prestarle protección a la sociedad, al pueblo. Bien, finalmente el mensaje a los tomadores que utilizan el 31 para salir a celebrar. Sí, reitero, que traten moderadamente de consumir sus traguitos, porque para nadie es un secreto, todos nos lo tomamos, hasta yo me lo tomo. Pero con moderación y pensando que ese día termina al otro día y que necesitamos seguir conviviendo y pasarla bien y que el año no nos entre con bienestar y no haya ninguna alimentación. ¿Es un día normal como usted seguir? Claro, claro, que la gente no quiere llevarse el mundo por delante por un solo día. Que recuerden que tenemos que seguir celebrando. Gracias a ustedes.